Voy a dar un por menor de lo que a mi me ha pasado Voy a dar un por menor de lo que a mi me ha pasado Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua prieta pa' ver si me conocía Me fui para el agua prieta pa' ver si me conocía A las once de la noche me aprendió la policía A las once de la noche me aprendió la policía Me agarraron los sheriffes al estilo americano Como era hombre de delito todos con pistola en mano Como era hombre de delito todos con pistola en mano La cárcel de Cananea está situada en una mesa Donde yo fui procesado por causa de mi torpeza Despedida no les doy porque no la traigo aquí Despedida no les doy porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño y al señor de Mapiní Se la dejé al santo niño y al señor de Mapiní Se la dejé al santo niño y al señor de Mapiní Se la dejé al santo niño y al señor de Mapiní Gracias por ver el video.